Entonces, ¿viste? Cuando te miras a los ojos y a la cara, ya es un buen síntoma. Ahora, cuando vos decís feliz de la edad y empiezas a mirar para los costados, ¿viste? Ahí ya te das cuenta que algo está pasando. ¿Cómo andan acá? Cirelli, Rosso, buen día compañeros también para ustedes. Muy bien, muy bien. Y un especial saludo de lo que estábamos hablando de la visitación. Cumple 100 años la madre de Plaza de Mayo. Exactamente. En la marcha cada jueves, una celebración de 100 años de vida, muchísimos años de lucha. ¿Qué número, eh? Sí, buen día. La verdad, 100 años de lucha, como dice ella en un audio que está mandando vuelta, ¿no? ¿Quieren que lo escuchemos? Arrancamos con eso, porque es, me parece, la buena linda del día también. Los 100 años de visitación. Hoy, ahí en la plaza, acá es jueves, así que también la marcha de todos los jueves en la Plaza de Mayo de las Madres. Y mira, escuchá esto, esto que acá, en trabajo de producción, Cirelli, compañía, estuvo ahí recuperando esta charla entre visitación y EVE. Y es algo que me parece que en este día, Día de la Lealtad, cumpleaños de visitación, tiene así como mucho condimento para agregar. Escucha. Caminar a mí en la plaza es una cosa que no soy yo, soy las compañeras, los hijos desaparecidos, soy todo eso. Yo soy de la asociación Madres de Palacios de Mayo. Siempre fui muy rebelde. Nunca me adaptaba a lo que me obligaban, que yo no quería y veía que no era correcto. No era del derecho. No me gustaban los milicos. Hermosa. Hermosa. Visitación, 100 años. 100 años. Si hay alguna fórmula, si las fórmulas existen, si hay algo que imitar, tiene que ver con eso. Y ahí estamos, del lado del amor. Exactamente. Y con rebeldía también, ¿no? Absolutamente. Y siguiendo ese ejemplo. Nos preguntábamos recién qué es lo que hace que uno pueda llegar a esos números y a esas edades con tanto ímpetu, con tanta lucidez, con tanta capacidad de reflexión, con tanta capacidad de lucha. Bueno, la convicción seguramente, el amor que recién decía Gustavo y las ideas claras. Y un poco también, ¿viste? Porque ante tantos momentos también de pacatería, también un poquito, ¿viste? De rebeldía y de irreverencia también hace falta. Y claramente a las madres se la copiamos, ¿no? Y se la aprendemos. Así que, bueno, feliz cumpleaños para la visitación. Hoy, 15.30 en Plaza de Mayo. Es la marcha de todos los jueves. Pero vamos con los títulos principales ahora, después de este saludo por este nuevo 17 de octubre. Lo mejor es tener un buen comienzo. Bueno, vamos con los títulos principales. Hay mucho para este jueves 17 de octubre. Claramente los actos que van a tener protagonismo por el Día de la Libertad. Vamos a tener un acto importante en Berizo. Otro acto importante también en la asociación de boxeo, ¿no? Federación de boxeo. En la Federación de Boxeo. Ahí está. Aquí a las 19 horas. Eso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que serán los dos momentos, me parece, centrales de la tarde política. A las 4 de la tarde, Berizo, kilómetro cero del peronismo. Así está presentado y así lo dice la historia. Único orador, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Con intendentes, digamos, con demás. La lealtad con el pueblo, esa es la consigna. Y 19 horas, un acto en la Federación de Boxeo. Un sector importante, digamos, del peronismo de la ciudad. Organizado por Mariano Recalde, Víctor Santamaría. Hay otro acto también de Guillermo Moreno en Paseo Colonia y Belgrano. En la plaza Juan Domingo Perón, creo. Exactamente. 17 horas. 17 horas. Tal cual. Así que, bueno, la tarde política atravesada, por supuesto, por el Día de la Lealtad. ¿Habrá sorpresa en alguno de los actos? Es la pregunta que podemos plantear a esta hora de la mañana. Habrá que ver. ¿Habrá sorpresa? Habrá que ver. Es una buena respuesta para él. Habrá sorpresa. Bueno, veremos, esperaremos. Para mí hay que esperar hasta último momento. Yo, por las dudas, mantendría a los pochoclos. Es como el fútbol, la dinámica de lo impensado. La política argentina. Vieron qué pasa con una sorpresa. Que para seguir siendo sorpresa... Nequitimarla. Tiene que ser sorpresa. Tiene que ser sorpresa, exactamente. Yo diría que estemos atentos hasta que cierre el día, hasta que cierre la agenda de hoy. Y nada más, solamente eso vamos a decir. Y después, en cuanto a los títulos importantes del día, ayer hubo mucha actividad también en el Congreso de la Nación. Atentos que tendremos una entrevista importante sobre ese tema en minutos, nada más. Pero bueno, se empiezan a debatir cosas contundentes y después, por supuesto, después de la visita de Bullrich, que tuvimos hace 48 horas en el Congreso Nacional, quedó también bastante caliente el debate. Porque, digo, se generó mucho malestar. Me parece que claramente se está jugando al fleje. Se está jugando muy, muy al límite por parte del oficialismo. Eso está generando malestar en el debate democrático. Lo refuerzan también a través de algunos medios específicos cuando salen a dejar declaraciones. Después de lo que se había dicho en el Congreso, después de la amenaza a Leopoldo Moró, que ya ayer presentó dos denuncias a la Ministra de Seguridad. Bueno, había que bajar un poco. Y no, no se bajó nada. Y lo que dijo Patricia Bullrich fue lo siguiente. Escuchá este audio. El objetivo que tienen es generar una revuelta, ¿no es cierto?, y tratar de desestabilizar. Ellos quieren generar una revuelta al modelo chileno, ¿no?, que rompieron todo, que destruyeron todo. Entonces, si quieren generar, quieren hacernos generar un enfrentamiento, no lo van a lograr. Porque nosotros tenemos en claro que ellos, atrás de esto, van a ir con molotovs, van a ir con una cantidad de cosas a propósito para intentar hacer increyendo. Y nosotros no vamos a permitirlo porque no somos tontos. Bueno, hablando de molotovs, ¿no? Cuando uno ve que los estudiantes lo que están haciendo es clases abiertas, siguen cumpliendo el horario, los docentes lo mismo, ¿no? Ayer, las imágenes en la puerta de la Facultad de Medicina, antes de la marcha de las velas, que fue impresionante la marcha de las velas, y la marcha en la Ciudad de La Plata, también plegándose a ese horario histórica. Veía ayer las imágenes de todos los que filmaban la cantidad de cuadras, no sé cuántas cuadras fueron, pero eran por lo menos 10 cuadras de gente marchando, una atrás de la otra, después de las 18 horas, cuando arrancó la marcha de las velas, que también se hizo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, al Palacio Pisurno. Así que, yo no sé dónde estarán viendo las molotovs. No, bueno, pasamos, no pasamos, se mantiene el área de la crueldad y estamos viviendo dentro del área de la crueldad la profundización de la provocación constante. Hace días que vienen provocando, tratando de que haya una reacción desmedida, o no sé cómo calificarla, para profundizar la represión. Eso me parece que es como de manual, de manual. Es que cuando no hay decisión de dialogar, cuando aparece un actor de esta naturaleza, sumamente diversificada, 80 universidades tomadas en todo el país, o sea, es un actor muy potente, muy fuerte, muy diversificado, y el gobierno no tiene ninguna predisposición a dialogar. Entonces, ¿qué es lo único que queda? Efectivamente, la violencia. Y hay una narrativa, esto venimos hablando de la violencia de Patricia Burrell, es decir, ayer, haciendo Zambin en casa, viví la nación más, y estaban presentando como un preinforme de auditoría a su género, y que hacían ahí en el programa de Luis Majul, hablando de que había, creo que en la Universidad de Rosario, como desmenuzando, y luego descubrieron que los rectores de las universidades tienen chofer, como si eso fuese algo pecaminoso por la dinámica, digo, viajan, reuniones, digo, son rectores de universidades. Y aparte, todos los que salían a responder, con la capacidad de poder explicar que eso se usa para funciones públicas específicas, ningún kilómetro por fuera de eso. Yo conozco el caso de la Universidad de La Plata, porque trabajé un tiempo ahí, y cuando Fernando Tower era el presidente de la universidad, y era así, digamos. Yo conozco, he visto, yo no era parte de ese esquema, digamos, he visto la austeridad con que se manejaba. Por otro lado, que comprar una cafetera eléctrica, digo, llevando el debate a cierto indignismo, pero ya de un nivel berreta, de cápsulas de café. Y qué, digo, o la universidad del Comahue, el rectorado del Comahue, que compró una camioneta 4x4, Comahue. Digo, no, no es la UCA, el Salvador acá en el centro, es Comahue. Sí, está bueno lo que decís, Guf, sobre todo para... Porque ahí sabes que a mí se me generan algunas contradicciones a veces, porque uno trata de no caer como en la fantochada, a la que te invitan. Entonces digo, viste que a veces cuando se escucha hablar de los perros, cuando se escucha hablar de los caniles, de que le pusieron aire acondicionado a los caniles, justo yo también lo debatía con algunos colegas, uno dice, bueno, no, viste, no, no vamos a entrar en esto, pero después cuando te das cuenta que es parte de la agenda, decís, ¿por qué estamos hablando de esto? Me parece que tiene que ver también por la doble vara, viste. Lo decía, porque es la construcción de este relato del indignismo. Lo que se juega en la universidad pública, muchachos, ¿no? Tal cual. Una cafetera. Y aparte, como si hubiese un problema para que tengan para tomar café los trabajadores y trabajadoras de la universidad, ¿no? Digo, ese ya es otro tema, pero me parece que tiene que ver también con un poco la doble vara y también con la crueldad que venimos hablando. Pero mirá, escuchemos un poco más porque también le responde la ministra de Seguridad, es voz necesaria para toda esta discursiva y también para todo este accionar de la crueldad que estamos hablando, que decía lo siguiente sobre las denuncias de Leopoldo Moró. Moró, tu discurso lo vas a tener que meter en el tacho de basura. Y te voy a decir por qué. Porque vos como diputado podés decir lo que vos querés y dijiste lo que vos querías insultando. ¿Sabés por qué? Porque tenés inmunidad parlamentaria. Nadie te puede llevar a la justicia mientras hablás en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué descubrí? Descubrí que lo mismo le pasa a un ministro cuando va a la Cámara de Diputados. Para igualar la capacidad de diálogo y equilibrarlo. ¿Y sabés en qué fallo fue este? Fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia donde justamente Jabrán, ese, fue el que procesó a Cavallo por haberlo acusado de ser jefe de la mafia. Las mismas malas palabras que vos dijiste, los mismos insultos que vos dijiste que no se escucharon pero que yo sí los escuché, te las vas a tener que guardar. Y tú denuncia al basurero. Bueno, ahí la respuesta de la Ministra de Seguridad después de haber ido el otro día. Entendemos que básicamente no sé, justificando o diciendo por qué no la pueden denunciar. No entiendo que viene por ese lado. Pero hablando... Perdón, es interesante que haya descubierto algo que está... No sé, no fallo de la Corte porque tendrá asesores y debería haberlo sabido. Sí, y está bueno porque también a pesar de los años de experiencia uno sigue aprendiendo cosas todos los días. Descubrí algo positivo. Descubrí que te la puedo ir a pudrir porque yo te digo... Es como para eso el argumento. Vos me decías me lo descubrí y ya te puedo redoblar y me voy a casa tranquila. El argumento es como para justificar el porqué del agite. Nunca el amor. Nunca el amor. No, no. No, no. Y vamos a tener que empezar a generar también buenos argumentos de por qué seguimos utilizando la frase el amor vence al odio. ¿No? Sí. Porque a veces en algunos momentos y sobre todo en estos tiempos en estos contextos se te puede generar la duda de si es así o la pregunta, ¿no? Nosotros seguiremos militando el amor porque creemos que es como se vive mejor. Pero después lo del amor vence al odio tenemos que seguirlo trabajando y argumentando. Pero mirá, hablando de eso quiero decirles que están y pueden participar del sorteo. A ver, ahí está, ahí nos vemos en grande. Este libro de Patricia que es un libro de Ricardo Regendorfer que explica, es una biografía por supuesto de Patricia Bullrich de la lucha armada a la seguridad es el subtítulo así que lo vamos a estar sorteando para los oyentes aquí de la 530 libro de Patan Regendorfer Un gran libro de Ricardo Gran libro Como todos los de Ricardo Muy recomendado por Gus y Deli así que esto y viene también ahí de esa biblioteca es directo a la audiencia de la 530 así que nombre, apellido por streaming también por Whatsapp últimos 3 del DNI y ahí al final del programa hacemos el sorteo y lo dejamos acá en recepción para que lo pasen a buscar y ahí Julio los recibe y les entrega el libro Patricia Bullrich de la lucha armada a la seguridad libro de Ricardo Regendorfer Espejo de la Argentina Editorial Planeta Gran colección también Hoy cuando vuelvo a casa me van a decir veste el libro de Patan y te lo sortí en la radio cuando falta cuando falta algún libro de casa sí siempre la respuesta es que está en la radio está en la radio así que bueno estamos ahí con ese sorteo vamos a seguir repasando los temas del día quiero que escuchemos algunos audios más también que sirven para marcar la agenda pero arrancó el coloquio de idea vamos a estar profundizando en eso en unos minutos pero ahora saludamos al diputado nacional de Unión por la Patria Leopoldo Moró que ya está en línea Leopoldo querido ¿cómo estás acá Nicolás Márcico y el equipo de la radio de las madres te saluda? ¿Qué tal? Buen día un gusto estar con todos ustedes Gracias por el tiempo Leopoldo bueno estábamos escuchando ahí las declaraciones de Patricia Bullrich del día de ayer hablando sobre tu denuncia y también sobre el contexto y sobre lo que creen que va a pasar con los estudiantes profundizando un poco la discursiva también del jefe de gabinete de la nación Guillermo Francos hablando de las guerrillas de los 70 y los estudiantes bueno toda una gran confusión y una mezcla también de momentos históricos pero quiero tener tu mirada sobre las respuestas de Patricia Bullrich a tu denuncia por básicamente la agresión que recibiste y la amenaza que recibiste de otro día yo creo que la respuesta de ayer de Patricia Bullrich en este aspecto particular es lo que comúnmente en el barrio se dice ese formazo porque es evidente que la misma lo dijo que estuvo buscando antecedentes o precedentes para ver si los ministros también tenían inmunidad parlamentaria o tenían fueros para no poder ser atacados por una denuncia judicial y eso de que habla habla de que ella es consciente que cometió en la Cámara de Diputados el otro día dos delitos uno el de difamación y otro el de amenaza y coacción agravada porque además la amenaza no solamente se cayó sobre mi persona cuando ella me dice cuidadito cuidado con lo que te va a pasar sino sobre mi función como diputado nacional entonces es coacción agravada se ve que estuvo muy preocupada se pasó toda la noche de sus colaboradores para intentar encontrar algo que le permitiera eludir lo que al día siguiente yo hice que fue precisamente irme a tribunales de Comodoro Pil y presentar dos denuncias una por amenazas y otra por difamación en el fuero civil una y en el fuero penal la otra pero bueno esto en definitiva se transforma en una cuestión menor si se quiere en relación a todo el contexto que ustedes acaban de describir acá lo grave que está ocurriendo en la Argentina es que el gobierno que tiene el monopolio de la violencia estatal porque cuando ocurren estas cosas no es que ocurre que un tipo se amenaza por la calle que por supuesto también es grave pero no tiene la magnitud que tiene cuando todo esto ocurre y proviene de quienes tienen en sus manos el monopolio de la violencia estatal y esa violencia estatal está escalando en este caso está escalando particularmente contra la movilización de la comunidad universitaria el presidente de la nación la semana pasada dijo no sé si pasó desapercibido pero para mí fue lo más grave que ocurrió en 40 años de democracia retuiteó dos tuiteros de estos que forman parte del ejército libertario donde proponían reponer el terrorismo del Estado en uno de los tuits dijo uno de estos tuiteros que replicó el presidente de la nación argentina reitero van a tener que volver a buscar durante 40 años a los nietos en una clara alusión la desaparición de más de 500 chicos en manos de la dictadura militar y en el otro dijo algo así no lo recuerdo con exactitud pero algo así como vinculado a que van a tener que correr otra vez por los delitos de lesa humanidad después no lloren delitos de lesa humanidad no lloren delitos exacto una barbaridad eso es una gravedad pero inusitada vos imaginate por eso de los 40 años si Alfonsín si si Carlos Menem si Kirchner si Cristina si Dualde si e incluso el propio Macri hubieran retuiteado un contenido de ese tipo que proponía la reposición de las políticas del terrorismo del Estado pero de ahí para abajo una catarata que a mi juicio no es ni confusa ni inocente de definiciones por parte de funcionarios de gobierno en la misma dirección después le sigue el jefe de gabinete diciendo que bueno las tomas de las universidades en la década del 70 fueron la antesala de la guerrilla y de la represión que el ejército tuvo o la fuerza armada tuvieron que exaltar sobre la guerrilla y hacer Patricia Bublich diciendo que los estudiantes se están preparando una revuelta y están fabricando morotov facultades digo todo esto acompañado de la aparición de grupos para policiales y para estatales que también nos deben preocupar por más que algunos parecen personajes ridículos pero que incluso hasta confiesan como ocurrió en un caso que colaboran con la fuerza de seguridad debe formar parte de una gran preocupación de los argentinos porque este territorio estamos hablando de quienes tienen los resorcios del poder en sus manos claro si si los que imponen la lógica de cómo va a avanzar esto ahora Leopoldo te pregunto es este es legal que esa discursiva venga y que se proponga también en las redes sociales entiendo que las redes sociales tienen una tienen un un gris ahí en términos de la legalidad y de cómo estar a ley o no pero la pregunta es cuando ya viene por parte del presidente compartiendo o reproduciendo esos discursos ahí la pregunta me parece que aplica digo ¿se puede hacer eso? ¿puede una autoridad? ¿puede quien nos representa a todos hacer eso? en primer lugar vos no podés confundir la libertad de expresión que circula en las redes sociales y que debe circular sin restricciones con la apología del delito la apología del delito es una figura del código penal claro que no cuarta la libertad de expresión al contrario la cuida que se supone que la apología del delito apunta precisamente a sancionar a quienes quieren cuartar la libertad o la vida lo que es peor que la vida de una persona o de un ciudadano lo que pasa es que estamos frente a un poder judicial que está durmiendo profundamente la cinta por eso he hecho una comparación recién imaginate vos no solo desde el punto de vista del poder judicial desde el punto de vista de los grandes medios de comunicación si estos tuits los hubieran replicado Alfonsín Reitero Néstor Kirchner Cristina Kirchner incluso haciendo apología de la guerrilla de la década del 70 estaríamos viviendo un show de denuncias judiciales de fiscales etc y tapa de todos los diarios pero bueno esto no ocurre y entonces está circulando este clima de violencia que empezó siendo como veníamos señalando simbólico y que está empezando a tomar un cariz de otra naturaleza con la aparición territorio de estos grupos pero no solamente de estos grupos sino con un recrudecimiento de la fase represiva que es muere imaginable hace unos meses atrás en el congreso te doy como ejemplo del congreso vivimos en estado de sitio hay un mini estado de sitio alrededor del congreso que ustedes pueden verificar caminando todos los días por allí ayer por ejemplo que es la manifestación tradicional de los miércoles había un puñado de jubilados no lo digo en un sentido despectivo todo lo contrario porque tienen un gran coraje pero un puñadito de diputados había dos cuadras y pico de móviles de la gendarmería nacional dos cuadras y pico se han transformado ya en una habitualidad que en cualquier sesión incluso la menos trascendente y tenemos sitio del congreso por carros de asaltos por fuerzas combinadas falta que instalen en la frente del congreso en portaviones si perdón leopardo gustavo sileli no se puede naturalizar ese paisaje parece que ya es estamos naturalizando es tremendo lo que estás describiendo pero con respecto a la violencia la actualización de la violencia vos no ves estas provocaciones no hay una analogía a los días previos también al ataque al intento de magnicidio a Cristina Kirchner porque la violencia política en el país tiene su historia pero hace menos de dos años que hicieron o dos años que hicieron asesinar a la vicepresidenta y en la previa eso también hubo agitación hubo guillotí digo o no se aprendió nada o ellos aprendieron a profundizarlo ahora ahora digo tiene otras características porque tienen el uso del Estado de la fuerza del Estado bueno claro quienes agitaron en esos momentos entre ellos Patricia Gullit claro que claramente todavía tiene que dar explicaciones de sus vínculos con estos grupos que atentaron contra la vida de la vicepresidenta en aquel momento claramente y el propio Caputo que ayer habló de liquidar el kirchnerismo etcétera cuya familia financiaba también a estos grupos que de la noche a la mañana después del atentado con el Carpecina desapareció la revolución federal los carpinteros pero que ahora reaparecen con estos grupos libertarios a ver cuál es el primer momento en que se dan la mano públicamente Miguel y Patricia Gullit fue mucho antes de que Patricia Gullit llegara a sumarse al gobierno fue en una marcha que se hizo contra el gobierno una marcha libertaria y quién los presentó y está la foto exacto donde les acercan las manos uno de los tipos que está vinculado al grupo que terminó intentando asesinar a Cristina Kirchner que Zabak Montiel que lo había propuesto como su abogado o defensor exactamente sí, sí, sí al que propuso que se dirigió Zabak Montiel desde la cárcel a través de la jueza pidiendo que le designara el abogado a un señor carro algo así que a su vez había viajado en un avión a Perú unos días antes con un colaborador estrecho de Misman y de Patricio Urich en el Ministerio de Seguridad entonces digo acá no hay casualidades de ninguna manera hay casualidades y lo de allá de Patricio Urich es patético pero no me refiero al episodio que la acusó conmigo que me interesa es secundario lo patrítico es que por ejemplo insistió de manera descarada porque los canales pasaban la filmación en que la agresión a la chica de 10 años casada y sentada en el piso con su madre no había sido por parte de la Policía Federal y se ve claramente en las imágenes pero con toda claridad en las imágenes que es un pelotón de la Policía Federal que la agacea y no solamente la agacea la agacea cuando la chica está tirada en el piso sentada en el piso y la rocían y la rocían desde arriba esta mujer ya no tiene límites es mentirosa mitómana violenta ella se puso muy violenta el otro día en la cámara no solamente por las preguntas que le formulé que me parece que digamos la pusieron en una situación muy pero muy incómoda sino porque en un momento determinado cuando ella responde diciendo que los diputados que no tienen coronita etcétera había la cuenta de la represión que también cayó sobre los diputados el 12 de junio cuando en realidad ella hace el cuento de que los operativos los hace para proteger a los diputados de sus metasturas revolucionarias los primeros que fajaron el 12 de junio fueron los diputados la primera represión se desea sobre los diputados en su casa en la vereda del congreso pero bueno más allá de esta contradicción lo cierto es que ella insiste en el congreso otra vez en esto yo le dije que ella era una mercenaria de la violencia institucional porque ha pasado por varios gobiernos cumpliendo la misma función como mercenaria y siempre ha dejado una estela su paso de muerte de heridos de represión Santiago Madolado Nahuel el propio caso del suicidio de misma en 40 llamadas de Patricia Burri la noche anterior acosándolo permanentemente entonces digo se ha dado la peor combinación porque se ha dado la combinación de alguien que siente que es un economista que no debe ocuparse de la política pero si ajustada de Tiro Martínez con alguien que le dice yo te acompaño pero te sustento en la represión que es Patricia Burri la combinación de Miguel y Patricia Burri es explosiva para la convivencia democrática de nuestra constitución Leopoldo aparte hubo otro acto como de intimidación a los diputados que había un custodio de alguien de seguridad filmándolos a los opositores mientras ustedes hablaban digamos adentro del recinto de la comisión sí un tipo por eso estamos naturalizando situaciones que son gravísimas sí un tipo de la custodia de Patricia Burri nosotros estábamos en la sala 2 que es la más grande del Congreso donde se hacen las reuniones más numerosas un tipo de la custodia de Patricia Burri identificado por el botoncito en la Zolapa firmando a los diputados mientras nada vos me podés decir bueno frente a la ministra con su custodia al recinto de la cámara ya es un problema es un tema dedicado aunque haya gente armada dentro del recinto es un tema dedicado pero que se dediquen a firmar a los diputados que están interpelando a la ministra no es un tema preocupante es mucho más que un tema preocupante claro pero para qué firma intimidación sí, sí da igual da igual pero además para hacer un archivo de opositores eso está prohibido por la ley de inteligencia ninguna fuerza de seguridad artículo 4 de la ley de inteligencia puede armar un archivo en razón de tu pertenencia a partido político de asociaciones religiosas etcétera está prohibido especialmente por la ley de inteligencia Leopoldo ¿sabes que es muy interesante en cuanto a lo que comentabas antes de cómo fue la previa también a ese cruce con Patricia Burrich a la respuesta que te dio en el Congreso de la Nación y en la Comisión de Presupuestos ahí en la Cámara de Diputados la pregunta y lo que vos hiciste hincapié y que fue que después se genere ese momento porque vos mirá también cómo es la construcción lo que quedó fue el recorte y por eso me apoyo en esto de cuando ella se enoja y te responde directamente eso y después hace mención también al nombre de Jabran etcétera etcétera que es lo que más circuló ahora lo que vos le decís previamente que también es parte de la construcción de la agenda y parte de una descripción de la realidad de cómo está asignada su tarea al frente de ese ministerio por la violencia institucional ahora y en el pasado también bueno eso se pierde en lo que es la construcción y el recorrido también que hacen estas informaciones en las redes Leopoldo te agradecemos mucho el tiempo y te mandamos un abrazo un abrazo grande nos quedamos atentos a cómo avance todo esto que recién contabas gracias a ustedes que les hagan muy bien un abrazo que tengas buen día Leopoldo abrazo grande ahí estaba Leopoldo Moró diputado nacional de Duñón por la Patria Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de Whatsapp 11-3200-0530 AM530 Somos Radio Atención, atención tenemos que prevenir el dengue En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año ingresa a gba.gov.ar barra dengue y conoce más gobierno de la provincia de Buenos Aires Tronador agua mineral botellones y dispensers para el hogar y la oficina hace tu pedido al 4-201-2627 o mandanos un mail a info arroba agua tronador punto com punto ar Tronador agua de mesa envasada 12 de octubre 632 en Avellaneda Invertir en Escobar ahora es más fácil a través de un trámite digital online podés habilitar tu comercio de manera instantánea y con tasa cero los primeros 3 meses para tu pyme o industria tenemos exención de habilitaciones y eliminación de aranceles también contamos con una autorización automática y digital para construcciones nuevas y ampliaciones ingresa en escobar punto gobo punto ar barra invertir en escobar y entérate de más beneficios Escobar progresa Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma el legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica yo soy artigas yo soy artigas una novela de Lisi Rodenas la historia de Oberabá Caray el señor que resplandece yo soy artigas de Lisi Rodenas disponible en todas las librerías ediciones SICUS la buena lectura ilumina Roberto Caballero en la mañana de la radio y tenemos aquí ya en el piso a Sabino Bacanar Baja nuestro invitado Sabino buen día como está gracias por venir estamos ante el capricho personal de un presidente que nos pone una situación de riesgo en el plan internacional AM530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre la marca líder en Argentina de filtros de aceite aire y combustible para tu auto se llama PRIX PRIX rendimiento superior seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como arroba diputados BA y en Twitter como hcdiputados BA en Lanús trabajamos por una ciudad más segura inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida además continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales la ciudad que nos merecemos es una Lanús segura Lanús Gobierno Este programa lo auspicia Huawei desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina AM530 somos radio buscamos la verdad siempre lo mejor es tener un buen comienzo de las telecomunicaciones las telecomunicaciones vamos a empezar de las telecomunicaciones Gracias. 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 La guitarra rápida, pensé que te iba a decir, no sé, no sé. O la guitarra de Lolo. O la guitarra de Lolo, claro, no, más en situaciones que están así como rockeadas, ¿no? ¿Qué pasa con Quintela? Bueno, el candidato a presidir el PJ, uno de los candidatos a presidir el PJ, Ricardo Quintela, dijo ayer algo que a mí me parece muy interesante para el análisis, dijo, creo que este, por el PJ, no es el lugar para ella, es decir, no es el lugar para otra candidata a la presidencia del PJ, que es Cristina Kirchner. Dijo Quintela, no la podemos bajar a que venga a competir por la presidencia del PJ, creo que ella está para cosas más importantes. Hay dos teorías acá de Quintela, muy interesantes, que yo creo que están buenas para analizar. La primera teoría de Quintela es que un partido político, aún cuando se trata del PJ, es un puesto menor. Claro. Mirá, mirá. Y sí, porque, bueno, está por debajo. Exacto. ¿No? Lo dice Quintela. Por lo cual es raro, porque Quintela sería un candidato que rebajo disminuye la importancia de la institución para la que se candidatea. Es como un punto de partida interesante para el análisis, porque, ¿cuál sería el punto de partida de Quintela? Bueno, voy como candidato a una institución sin demasiada importancia. Primera teoría. Segunda. Segunda teoría. La total desvinculación entre quien se presenta a la candidatura y los efectos que eso produce sobre la institución que la va a alojar. O sea, a ver, no es lo mismo que me candidatee yo al PJ, en términos de capacidad de transformar al PJ, que se candidatee una persona que fue dos veces Presidenta de la Nación y una vez Vicepresidenta. No es lo mismo. Entonces, ahí hay como una teoría de que el PJ no cambia. ¿No? No importa a quien le pongas en su interior, no cambia. O sea, algo así como que el PJ tiene esencialmente, diríamos, capacidades absolutas de limitar a quien lo va a conducir en lugar al revés. De quien la va a conducir, cambie el PJ. Y esto es muy importante porque da toda la impresión de que este PJ necesita ser modificado. O sea, necesita tener otro lugar en la escena pública. Y lo que habría que partir es de que es el partido el que cambiaría a partir de que una figura como la de Cristina efectivamente llegue a su conducción. Es decir, la disyuntiva, y que me parece que esa es la segunda teoría en esto que plantea Quintela, es si el partido le queda chico a Cristina, es porque el partido no cambia. Ahora, por el contrario, si Cristina transforma al partido, lo agranda y deja de ser chico. ¿No? Por lo cual, me parece que son las dos teorías de Quintela ahí para discutir. Está interesante. Yo lo otro que pensaba también es que me sumaría como algo más, Dani, que también lo hemos charlado en algún momento acá en la mesa del 530, que es, hay necesidad también de, me parece que es un momento clave para que la expresidenta vaya a ese lugar, porque lo que estamos hablando en realidad es de la necesidad que está teniendo la Argentina de valorar las instituciones, de valorar a los partidos políticos como lugares institucionales para dar el debate democrático, y cuando lo que hay que fortalecer es la democracia, qué mejor que tener a los mejores jugadores en los partidos, haciéndola previa a lo que después es el debate electoral, ¿no? Absolutamente es así. Digo, como una idea para sumar, para también ponerla en contraste con lo de Quintela, ¿no? No, no, pero es que, yo no lo digo como chicana, digo, lo de Quintela es interesante porque permite discutir estas cosas, o sea, a ver, ¿vamos a un partido que creemos que es una institución menor o vamos a un partido que creemos que tiene en esta coyuntura ocupar un lugar más central? Segundo, ¿son esos partidos o el sistema de partidos en cualquier lugar del mundo, en este caso en la Argentina, inmodificables por quienes lo van a conducir o efectivamente hay quienes al conducirlo lo transforman? Bueno, son discusiones, ¿no? Claro. Bien, interesante todo este debate, pero vamos a volver a lo que hablábamos al comienzo del programa, ahora seguramente después retomemos también esto que decía Daniel para seguirlo planteando, sobre todo en este nuevo 17 de octubre, Día de la Lealtad y también en la previa a lo que será la conformación de las listas, ¿no? El cierre de las listas del PJ para la próxima elección del próximo 17 de noviembre, pero ahora volvemos al comienzo de los temas iniciales del programa porque, y ahí recordamos, ¿eh? Que estamos sorteando el libro de Ricardo Regendorfer, ¿eh? La Lucha Armada, la Seguridad, Patricia, ¿no? Biografía de la actual y ex ministra y ex ex funcionaria también y así sucesivamente. Exactamente, estuvo en muchos lugares, Patricia Wurrich, por supuesto, que está presente en la agenda por ser una de las partes principales, ¿no? De este modelo que se está llevando adelante. Pero todo esto lo que queremos hablar con el autor de este libro es con Ricardo Regendorfer que está en línea. Patán, ¿cómo estás acá? Nicolás Marci, con el equipo de la Radio de las Madres, te saluda. ¿Qué tal? Un gusto estar hablando con ustedes. Buen día, Ricardo. Bueno, te pregunto, me gustaría saber y tener tu mirada sobre las últimas declaraciones, sobre todo de la ministra de Seguridad. Lo hablábamos hace un rato con Leopoldo Moró, ¿no? Diputado nacional con quien tuvo un cruce el otro día en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pero también, teniendo en cuenta tus investigaciones sobre esta figura, me gustaría tener tu mirada sobre las declaraciones que viene dejando, ¿no? Esto que dijo en el día de ayer sobre las molotov y los estudiantes universitarios, ¿no? Como, no sé, avisos de otros tiempos, ¿no? Me siento como medio de una película de volver al futuro, hablando de estas cosas. Sí, teniendo en cuenta que esta mujer tiene ciertas dificultades para expresar pensamientos propios y, más aún, para expresar cualquier cosa. Y atando las declaraciones que vos señalaste a las que hizo oportunamente unos días antes el jefe de gabinete francos acerca de que en la década del 70 las tomas de universidades derivaron en la formación de las organizaciones armadas de, valga la redundancia, esa década, pienso que lo que dijo Bullrich tiene que ver con la posición oficial, es el discurso oficial de este momento, plantear que la lucha universitaria y el estado de movilización que existe en este momento entre los estudiantes es la antesala del regreso del marxismo y de la subversión, ¿no? que es un discurso de manual, un discurso que, de tanto en tanto, suele, de algún modo, decorar a los adoradores de Jurassic Park. Me quedé con esa última frase, que representa bastante lo que estamos atravesando. Ricardo, me quedé pensando en el libro también y en algunos de los detalles que das sobre la ministra de Seguridad. ¿Qué patrón podríamos contarle a la audiencia que ha tenido a lo largo de su vida política la ministra de Seguridad? Mira, es muy simple porque, dada la cantidad de volteretas políticos ideológicos que dio en su vida, se puede suponer en primera instancia que se trata de una persona de pensamiento muy cambiante. Y no, no es así, no es así. Esta mujer ha sido, yo diría, leal a sus propios principios desde su más tierna adolescencia, en el sentido de que este principio fue la acumulación de poder y siempre al lado del ganador de turno, salvo en el breve periodo en el que recientemente había presentado su candidatura, en la que ella se ensoñaba como la ganadora de turno. No fue así, entonces buscó al nuevo, valga la redundancia también, ganador de turno, que es mi ley. Y en ese sentido, su transfugiadas, digamos, no es infrecuente que una persona que se inicia en la izquierda termine en la ultraderecha, que es ello, tenemos en el caso de Mussolini que empezó en el Partido Socialista y ya sabemos dónde terminó. Pero lo de ella es muy particular, puesto que lo podríamos definir como una sustitución escalonada de lealtades, ¿no? En esos dos principios, en la acumulación del poder y en esa sustitución, se puede resumir en pocas palabras la cosmovisión de esa mujer. Ricardo, Gustavo Cirelli te saluda. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien. Nada, una mirada tuya sobre en qué momento hoy, porque parece que Patricia Burris está más envalentonada que nunca con el poder que está sufructuando, digamos, ¿no? La represión callejera. Si bien en el 2018 hubo algo de esto, hoy está como más desmedido todo. Sí, está desmedido, está desmedido y yo pienso que, digamos, el macrismo, estuvo a punto de acariciar su etapa totalitaria, cosa que fue impedida por determinadas circunstancias como la movilización que hubo en el 2x1 y ese tipo de cosas. Aquí, esa etapa totalitaria o el fin de la etapa estrictamente democrática o formalmente democrática ha sido traspasada, ha sido traspasada, y ha sido traspasada, yo creo, específicamente en el mediodía del 12 de junio cuando se produjo la bestial represión a la marcha, a la movilización de la ley de bases, detenidos, infiltrados, etcétera, 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 y acusaciones de la mano de otro gran personaje de esta historia, que es Carlos Stornelli, con acusaciones penales contra los detenidos por terrorismo concretamente. O sea, la palabra terrorismo, como sucedió en las épocas más oscuras de este país, ahora es una especie de caballito de batalla argumental para este régimen. Te hago una pregunta, no tenemos mucho tiempo, pero para no dejar pasar ayer un tuit de la vicepresidenta Villaruel, no sé si lo pudiste ver, donde trata de discutirle a Cristina, al nombre de la lista interna del PJ que le puso la expresidenta, primero la patria, y hace todo un recorrido. Vos conocés muy bien al personaje, sé que lo has investigado, dos palabras, digamos, sobre qué ves de la vicepresidenta. ¿Sobre Villaruel? Sí. Mirá, Villaruel, Villaruel de algún modo fue la inventora de este fenómeno, del fenómeno Milley, o mejor dicho, la descubridora, puesto que la relación entre ellos comienza cuando ella organizaba en el círculo militar unas jornadas que se llamaba el Club de los Viernes, en la que ella fungía como organizadora, en su calidad de puntera nacional de la organización española Vox. Esas organizaciones, esas jornadas, son parte del armado internacional de Vox, que tiene cierto desarrollo, tenía cierto desarrollo en Argentina, en Colombia, y en Chile, y también en México. A partir de ahí, Milley solía asistir a esos encuentros al Club de los Viernes, donde había conferencias, etc. Incluso aterrizó en algún momento Ortega Smith, Javier Ortega Smith, que es el segundo de Abascal, que es el capo de Vox, y le proponen dar una charla, ¿no? Digamos, a partir de ahí comienza a tomar cuerpo lentamente el fenómeno Milley, ¿no? Lo que pasa por lo general es que, a veces, en la historia de la humanidad, las criaturas suelen devorarse a sus creadores, y eso es lo que un poco está pasando con Villarroel, que se convirtió en una especie de outsider dentro del régimen, una mina que está enfrentada en este momento con el presidente, una mina que tiene, de alguna manera, celos de elenco con Carina Milley, por la disputa de la, entre comillas, lealtad hacia, como ella llama, el camoncito del medio. Ricardo, te agradecemos mucho tu tiempo, aquí con la Radio de las Madres, te mandamos un abrazo grande, y hoy teníamos ganas de hablar con vos y también de sortear tu libro sobre Patricia, así que te mandamos un abrazo fuerte, gracias por estos minutos. Bueno, espero no ganar mi hijo. Abrazo. Abrazo, Ricardo. Abrazo, abrazo grande. Ahí estaba Ricardo Patanragendorfer, y ahora cuando volvemos de este poquito de sonido, lo avisamos ahí y decimos a ver quién fue el ganador. Dale. Abrazo. 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 Buscamos la verdad siempre.